¡Ay, Bella! ¿Qué estás haciendo? ¡Por Dios! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estás a tiempo de irte. Sí, ahora maté. ¡Bella! ¿Qué haces aquí? Perdí unos aretes. Me los regaló mi abuelita y los perdí la otra vez que vine aquí. ¿Y para eso viniste? Sí. Ya son las once de la noche. Ya sé, pero tú sabes que yo termino de trabajar hasta ahora. Aparte, son los aretes de la abuelita. No los puedo perder, ¿no? ¿Y los dejaste aquí? Sí. ¿Dónde? No sé. No los he visto, pero entremos a buscarnos. Gracias. ¿Y cómo son? Son unos aretes de oro con una piedrita al medio. ¿Qué? ¿Se te cayeron los dos? No, uno. ¡Ay, mira! Creo que está. A ver... No, no, no. Eso no es. Bueno, por aquí deben estar. Acá nada se pierde. ¿Y tus amiguitos los fantasmas? No creo. Tengo que buscar acá. Creo que tus sentimientos están muy claros. Pero si te quedan dudas, búscalo. Míralo a los ojos y encuentra en su mirada... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Basta ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? Lo encontré ¿Dónde está? Por la chimenea Bueno, muchas gracias por ayudarme y te dejo Imagino que debes estar cansado Ten cuidado, te voy a sacar Ya ves que nada se pierde de mi casa Sí, gracias Nos vemos, Rubio Cuídate Cuídate